¿Cómo estáis, familia? ¿Qué tal todo? Bueno, lo primero de todo, chicos, si estáis entrando por primera vez, os invito a todos que os suscribáis. Y ya si os gusta el cine, suscribiros con el invitado que viene, porque viene posiblemente bueno, sí, iba a decir el mejor canal de cine, sí. Sí, yo creo que sí. Por lo menos es el que más veo yo. O sea, o el único que veo a día de hoy. No os enfadéis los demás, pero es que no tengo tiempo para nada. Hoy viene al canal Mireda Producciones. Ya está. No hay que decir nada más. ¿Cómo te he presentado, tío? Buenas. Me has presentado estupendamente. O sea, para mí es un honor que me digas tú, el mejor canal es el único que veo. Pues no necesito más. Es que es el único que veo ahora mismo, pero llevas tiempo, o sea, no, te veo bastante, o sea, no llevas un ritmo como llevabas antes tan fuerte. Que va, que va, estoy ahora paradísimo. Tengo muchas cosas. A mí, ¿sabes qué pasa? Que me gusta tu canal porque con tu canal aprendo. Eso es lo más bonito que me puedes decir, Pedro. Es verdad, tío, es verdad. A mí me gusta aprender, tío. Yo a mucha gente yo solo hablo de, ya sabes tú, bueno, mi canal es pequeñito, pero de cine hablo de basura, de morralla, tal, de lo que nos gusta, algunos. Pero cuando yo veo... Eso te iba a decir. Yo con el tuyo también aprendo. O sea, yo me hago listas de las películas que vas comentando y esas cosas. Digo, las que son así más de más de casquería y eso, que a mí también me gustan mucho, me las voy apuntando a las que no he visto. No, sí. De hecho, a veces cuando hablamos por WhatsApp y todo, me hace ilusión. A veces me, oye, me preguntas por alguna o por, pues yo que sé, a veces que te has hecho ciclos de Steven Seagal o de películas de mierda y tal. Hostia, mira, con todo lo que sabes. Mi objetivo para este año es que en Letterboxd, tú sabes que cuando acaba el año todas las películas que has visto te pone el actor que más has visto, el director que más has visto y cosas así. Pues mi objetivo este año es que cuando acabe el año, el actor que más he visto películas sea Lorenzo Lama. Es mi objetivo este año. Me he visto casi toda su filmografía. Vi el otro día, vi el otro día que subiste una, tío, de Lorenzo Lama, tío. Uf, una de repisiones, ¿no? Un montón, sí, sí, sí. ¿Hay alguna buena? Hay alguna buena. Hay alguna que está bien. Y hay alguna que aunque no esté bien te acabas riendo. O sea, que... Bueno, de hecho, Lorenzo Lama se hizo muy famoso por la serie Renegado. Hizo una serie que se llama Renegado. Sí, sí, sí. Claro, salió en Falcon Cray, en Renegado y en Gris. Te voy a decir, de hecho sale en Gris también de jovencillos, cierto. El novio que se echa la prota. La Sandy, sí, sí, sí. Lorenzo Lama es el rey de las camas. Lorenzo Lama es el rey de la cama, exactamente. De hecho, esa es la broma. Cada vez que vemos una película de Lorenzo es el rey de la cama. Hostia, qué bueno, tío. Lorenzo Lama, tío. Eso ya es nivel freaky, freaky, ¿eh? Yo te recomiendo Body Rock. La mejor película de Lorenzo Lama es como Breakdance o Electric Bougaloo. Ese estilo, súper hortera. Lorenzo Lama bailando, que además es que no sabe bailar. Pero la película va de que él es una estrella de la lanza. ¿Y de qué año es? 85, 86. O sea, música ochentera. Sí, totalmente. Y la ropa que lleva Lorenzo en esa película. Un swag tremendo. Pásamela. Yo te la paso. Estamos aquí en directo, pero da igual me la pasas. Yo te la paso, no te preocupes. Vale. Oye, ¿qué te voy a decir, Mireda? O sea, por encima de todo esto, lo sabes lo que me gusta mucho de ti y la gente que lo sepa, que en tu canal, o sea, pilotas de todo el cine este, o sea, te da igual que sea un blockbuster, que sea una película intimista, te da igual un western, te da igual todo, pero luego encima te chupas todas estas mierdas y esto es maravilloso, tío. Claro, hombre, es que a mí me gusta el cine, en general. Y cine es todo. Hay cine bueno, hay cine malo, hay cine más caro, hay cine más barato, pero en concreto con estas películas así más de serie B o más desconocidas y eso, es un... O sea, yo para mí ha sido redescubrir el cine, porque mucha gente pues tiene en mente cine, lo asocia directamente a Hollywood, ¿no? Y de ahí pues no lo sacan, ¿no? Pero aparte de cine asiático, cine independiente, cine europeo, etcétera, etcétera, que hay muchos tipos de cine, está ese cine de serie B, que se nota que hay una industria detrás en la que era necesario producir muchas películas y es un mundillo muy guay, porque luego, según te vas metiendo, es como vas descubriendo a directores y actores nuevos que se van repitiendo en cada película y dices, es muy guay, ¿sabes? Porque es como, acabo de descubrir al nuevo Robert De Niro, ¿sabes? Sí, 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 sí. Estaba en estas películas. De hecho, los italianos para eso eran los número uno, o sea, hacían exploitation de todo, o sea, salía Terminator y la industria esta de serie B dice, hay que sacar tres partes de Terminator, pero falsas. Claro, claro. Tiburón 1, Tiburón 1, sacaron cinco partes de Tiburón ellos. Coño, su Bruno Matei. Bruno Matei. Su Tiburón 5. Ahí está, o sea, eso era. Terminator 2, de esa época era de Fragaso. De Fragaso, claro, de Fragaso, sí, sí, que en verdad no tenía nada que ver, pusieron en la portada eso, pero nada. De hecho, la película ni siquiera tiene nada que ver con Terminator, o sea, es que no es ni un intento de Terminator. No, no, si al final era aliens, lo que te decía, alienígenas y monstruos, sí, 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 sí. Es aliens, pero con un cíborg, es lo único. Exacto, sí, 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 sí. De hecho, bueno, pero es que antiguamente la gente iba solo por las carátulas, tío. Claro, es que ese tipo de cine son películas de videoclub y claro, ahí te guías por las carátulas y la carátula está guay y al final la alquilas, que es lo que pretendían y las distribuidoras hacían eso, cambiaban el nombre y les ponían uno así más pegadizo, más comercial para que la gente lo comprara y no tenían vergüenza, si ponían Terminator 2, ponían Terminator 2. Sí. Antes de que saliera Terminator 2 de James Cameron. Lo hicieron tres años antes o cuatro, sería maravilloso. Sí, sí, en el ochenta y pico. De hecho, cuando salió Zombi de George Romero, cuando Lucio Fulci hace Nueva York Bajor Terror de los Zombis, los italianos son listos y en Europa la estrenan como Zombi 2. Sí, sí. La gente dice, oh, serán a continuación de la del centro comercial y no era nada. Nada que ver, nada que ver. Después Zombi 3, Zombi 4, Zombi 5, fueron ahí sacando Zombis por todos lados. La Casa también, con House, La Casa Alucinante. Hicieron una Explotation también, La Casa 1, La Casa 2, Ghost House, una movilidad que lo flipa. La Casa 1 y La Casa 2 era el título que le pusieron a las de Evil Dead. Exacto. Y luego ya La Casa 3 no es Evil Dead 3. Es una película que no tiene nada que ver. Es Ghost House. Claro, es Ghost House, exactamente. De Humberto Lenzi y luego ya tiraron parante. Que de hecho, la cuarta o la quinta la hace David Hasselhoff. En la cuarta, en la cuarta sale David Hasselhoff. Eso todavía no lo he visto, eso lo tengo pendiente. David Hasselhoff con la del exorcista, con Linda Blair. Con Linda Blair, sí. Le alucina ya. Entonces, los italianos son maravillosos. Y hoy te digo una cosa. A mí me gusta hablar contigo también, sobre todo porque tienes un canal de cine muy potente, que os invito a todos que os suscribáis, porque me gusta que te llenes a boca abierta diciendo, oye, que se puede ver Dune, la última esta de Dune y disfrutarla, o no. No la he visto todavía, pero se puede ver Demons también y disfrutarla más que Dune. Y eso es maravilloso, porque hay gente... ¿Sabes qué pasa? Que a mí no me suelo mover con ese tipo de gente, pero hay mucho gafapasta, que tú sabes, que bueno, yo que sé, a lo mejor Demons, que dices, eso es una mierda, no sé qué. Dune, que es una película de culto, no sé qué, ¿sabes? Yo que sé, Dune a lo mejor, yo he hablado con gente que dicen que es muy aburrida. No la he visto, y cuando la vea, pues daré mi opinión, ¿sabes? Pero me gusta. Dime, dime. Es que eso es el elitismo que tiene la gente a la hora de ver cine, la gente, sobre todo lo que te he dicho, Film Twitter, ¿sabes? Esos que van de, a mí me gusta el cine de verdad, ¿no? El cine de autor. Y luego estás viendo Dune, que es una película comercial, ¿sabes? Que tampoco estás viendo, que no estás viendo nada raro ni nada de eso. Pero es que este tipo de cine, muchas veces cuando yo hablo con gente que le gusta el cine, le digo, oye, pues mira, Darío Argento, por ejemplo, ¿no? Lucio Fulci, un montón de directores así de este tipo de películas. Siempre es como, ah, no, pero esas películas son malas porque son baratas y están hechas con poco dinero y tienen muchos errores. Y es como, vale, sí, pero tienen una pasión detrás que no tienen los blockbusters. O sea, yo el otro día vi Free Guy, que me gustó mucho, la de Ryan Reynolds. Me pareció una película simpática, un soplo de aire fresco para el blockbuster, que es como siempre lo mismo y esta es un, no sé, la sentí como más original y no pretende nada película más que entretenerte durante la hora y media a las dos horas que dura. Y me parece que es un producto que funciona muy bien, pero no tiene detrás la pasión de ese director o ese grupo de personas que han hecho Zombie Cop, ¿vale? De J.R. Woodwater, que tú dices, la han grabado los fines de semana cuando han sacado tiempo, ¿sabes? La han sacado porque han querido sacarla, la han sacado por abajo del arte. Exacto. De hecho, esa pasión yo la agradezco mucho. Y te digo una cosa, ya sin haber visto Free Guys, la tengo que ver, también la tengo pendiente, pero Free Guys te ha hecho un rato agradable y tal, pero seguramente no la volverás a ver nunca. Probablemente no. Y a lo mejor la de J.R. Woodwater, pues ozone o alguna de estas, pues una vez al año, una vez cada dos años cae. Sí. Entonces, fíjate de lo que es el cine. De hecho, mira, yo cuando estuve en Sitges hace cuatro o cinco años estaba por ahí Eli Roth, ¿vale? Y hizo una entrevista en la carpa Lefnak, hizo una entrevista, hablaba allí de cine y tal, con la traductora. Y entonces dice él, contó una anécdota muy buena, hay una película de la Canon que se llama Ninja 3, la dominación, seguramente sabrás cuál es, la de la tía que es poseída por un espíritu y tal, y es una fricada que te cagas, o sea, la protagonista de Brick Dance haciendo artes marciales, bueno, una locura. Y el tío contaba una anécdota que Tarantino le había llamado, estando ahí en Sitges, le había dicho, oye, cuando vuelvas he encontrado una copia de 33 milímetros de esta, de la bobina antigua, de Ninja 3. Dice, cuando vengas, vamos a mi casa al cine y la vemos. O sea, lo que te voy a entender es que hay mucha gente que valora el cine porque hay que respetar todos los gustos, yo lo respeto todo, pero igual que yo te respeto a ti, tú tienes que respetar estas películas porque un tío como Tarantino, que lo tienen como si fuera un dios, que un puto fin de semana se entretenga viendo Ninja 3 de dominación, pues estamos diciendo, joder, parece que no estamos tan locos nosotros. No, no, claro que no. Es que, al fin y al cabo, cuando te gusta el cine, al final, a mí, la palabra cinéfilo, por ejemplo, ahora está muy denostada porque se asocia a lo que te has dicho antes tú, ¿no?, al gafapasta de, no, yo es que veo cine de autor, cine de calidad, si no es tan blanco y negro no es una película, si no está hecho en serio, si no está hecho en serio no es una película, ese tipo de gente. Pero yo creo que la palabra correcta, para la gente que nos gusta así tanto el cine, es cinéfago, porque es que consumimos cine y nos da igual qué tipo de cine sea, o sea, yo no me voy a poner el sombrerito de intelectual por ver una película coreana, a lo mejor he visto una película coreana porque me ha llamado la atención el argumento sin más y he dicho, me apetece ver esta película, me da igual que sea coreana, china, tailandesa o lo que sea, o que sea estadounidense y esté hecha con dos duros, o fuera directa video. Bueno, es que incluso aunque las pelis sean malas, al final acabas aprendiendo, de hecho yo creo que se aprende más viendo una peli mala que viendo una peli buena, porque ¿cuántas veces estás viendo una película y dices, han puesto el foco aquí, ¿sabes?, y están dando las sombras duras de los actores que dices, joder, que mal iluminado está ese plano, ¿sabes? Eso, el fijarte en esas cosas te hace darte cuenta de, yo podría hacer esto así o asada, ¿sabes?, como que sabes un poco cómo va, mientras que si está bien hecha, la iluminación de una película no te fijas en la iluminación de la película, no te has dado cuenta, ahora si tú estás viendo un actor y estás viendo su sombra dura aquí y estás viendo que le han puesto un foco aquí enorme, como tenemos nosotros aquí, ¿no?, el foco de los directos, dices, vale, eso está mal, yo no soy, a lo mejor no soy cineasta, pero yo sé que eso está mal, porque estoy viendo el foco, ¿sabes? Sí, 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 no, no, lo que tú dices, con una peli mala, pues te fijas, pero es que hasta esos fallos o esos actores tan malos te hacen hasta gracia, te hacen tener pillada hasta cariño, o sea, al final, a mí la magia de estas películas, como hablamos de, que has dicho tú, Lorenzo Lamas, o Demons, muchas veces hay situaciones que son surrealistas, pero que nosotros vemos y decimos, hostia, esto es surrealista, pero es que en su momento, o sea, yo, mira, yo vi una película, no sé si te la recomiendo aquí, y se la recomiendo a todo el mundo, se llama Miami Connection, no lo he visto, no lo he visto, bueno, pues eso es una locura, porque son, son un grupo como de ninjas, que van al instituto, tienen un grupo de rock de los 80 que hacen conciertos y por la noche pelean con bandas clandestinas y tal, bueno, es una puta locura de película, bueno, de hecho, cuando yo hago, cuando yo hago directos, cuando me mandan algún superchart de donaciones, es la música de ellos, y el grupo de música bailando ellos, porque me explotó la cabeza cuando la vi, entonces, esa película, hay un momento que van a comer a un, a un, bueno, a un tipo Burger King de estos, y va todo el grupo, y llegan unos malos, y le van a pegar al cocinero, el cocinero sale peleando con un delantal de la mini, y el Mickey dándose un beso, claro, tú, tú eso lo ves, o sea, el jefe de, 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 de atrecho, de vestuario, o sea, ¿cómo le dices a la pelear una cena de acción, de hostias, guapa, con un delantal? Pero eso es lo que 33 años después nos da a ti y a mí estar hablando de esa película, ¿no? Exactamente. Y que seguramente en su momento no lo hicieron aposta, pero ha quedado como algo que es gracioso. Lo más seguro, lo más seguro es que en su momento no tuvieran otro delantal y dijeran, es un cocinero, necesitamos un delantal, este es el que tenemos, pues tira, y eso es lo que hace que esas películas se sientan tan auténticas y tan sensoras, que la estás viendo y estás diciendo, esa ropa que llevan, no hay detrás un equipo de casting enorme con un vestuario, enorme, hay la ropa que tenían los actores, la ropa que tenían los directores por casa y es lo que le han puesto, oye, el, en Troll 1, la gorra del Betty. Ah, sí, en Troll 1, sí, el vecino ese que va con el... El vecino de Harry Potter, que además se llama Harry Potter. Sí, 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 sí. Que es el, no me acuerdo cómo se llama el actor, pero es el del yogur asesino. Hostia, sí, la de, la de, ¿cómo se llamaba la del, ah, la del yogur? De Staff. Staff, sí, de los, de Harry Cohen, ¿no? Sí, de Harry Cohen. Sí, 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 la de, si la veas, no hace mucho la del yogur asesino, fíjate tú, es lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de un tío que pelea con, con Mickey Mouse, un yogur asesino. Mira, el otro día vi, no sé si viste la review en mi canal, hace una semana o tres días que lo subió, tres o cuatro días, de un grano asesino, tío. No, no la vi. Pero, pero es que ese tipo de argumentos, o sea, las películas que ya sabes que no se van a tomar en serio a sí mismas porque son el neumático asesino, la matanza de, la masacre del microondas, ¿sabes? Cosas así que dices, ya, ya sé que están haciendo comedia y están haciendo una comedia que es así como gore, ¿no? Que tiene esas muertes. Entonces, ¿por qué me la tengo que tomar en serio como si esto fuera, yo que sé, persona de Imas Berman? No hace falta, no es ese tipo de cine, no, no buscan eso. Pero es que lo que te decía antes de descubrir un universo nuevo de actores y directores con estas pelis, precisamente con, con esta del yogur asesino me vale porque hemos, fíjate cómo ha sido la cosa, hemos hablado de, de troll que sale el del yogur asesino. Bueno, en el yogur asesino el personaje negro se llama Chocolate Charlie Chip, o algo así. Sí, 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 sí. Y ese actor, el actor que hace de Chocolate Charlie Chip, hace luego de, de adiestrador de perros en Perro Blanco, que es una peli de, de un perro que está entrenado para, para atacar a los negros porque es un perro, la han entrenado para ser, para ser racista. Y, y claro, el, 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 el que los amaestra, pues es negro y le tiene que quitar el racismo al perro, lo tiene que reeducar. Y es una película que también sale, y en esa sale Paul Bartel, y ya de ahí, de Paul Bartel nos vamos a, y si nos comemos a Raúl, eh, la carrera de la muerte del año 2000, ¿sabes? O sea que, es muy guay por eso, porque va uniendo los cabos y dices, mira, esta la produjo Larry Cohen, pero esta la dirigió, eh, Roger Corman, ¿sabes? Es como que, a mí, a mí me pasa mucho también, soy muy friki con esas cosas que has dicho, ¿eh? O sea, yo, sobre todo en el cine italiano, me gusta mucho que si Katrina McCall sale en todas las, en muchas de Fulci, que si luego sale en una de Lamberto Bava, que si, eh, el John Key de Lamberto Bava, coño, si esto lo he visto yo en Demons, ah, pero también es el prota de Disturbios en el cementerio, me gusta relacionar todas estas gentes, a mí también me parece maravilloso eso. Y es lo que tú dices, al final, eh, son actores que, bueno, que tuvieron su época, pero es que han trabajado como en, digo, 15 películas, ¿sabes? En cuestión de 10 años, o sea que al final son referentes de, 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 de una época dorada que tuvo el cine de terror, que ahora mismo, pues, por desgracia no, bueno, nos ha mantenido. De hecho, de hecho es una pena, porque al final era el día de hoy, eh, la del grano esta que te digo, si le echas un ojo, o sea, ahí, yo vi, es que a mí me pasó una cosa que vi, la de los donuts asesinos. Sí. ¿Vale? Y luego vi la del grano. Y la de los donuts se ve como una peli porno esta de mala, pero mala, mala. Y la del, la del grano asesino se nota que hay algo, tío. Se nota que el director, o sea, ¿sabes lo que te digo? Cuando dices tú, vale, es un gran asesino, sí, pero hay algo, cuidado con este tío, ¿me entiendes lo que te digo? Porque al final no deja de ser una excusa para inventarse un grano que va mutando, va mutando y se transforma en una película Monster Movie porque es un grano gigante al final. Claro. Entonces, y tiene sangre, sale el Greg Sestero este de The Room, o sea, que tiene ahí chichilla la película también, como tú dices. Vas también atando cabos y dices, coño, este rubio me suena. Ah, este es el, el notas que sale con The Room, con el, con el, con el, con el. Claro. Y todas estas fricadas son las que, pues las que nos molan. Y ya sabes que si, por ejemplo, el, el, el negro este de Perro Blanco, eh, dices tú, hostia, en el 89 hizo una de vampiros, voy a verla solo por el negro. Claro. Es que al final, eh, descubres una película y dices, voy a mirar el, el reparto o los productores o los directores y dices, ah, esto he visto yo otras películas que también han hecho, que a lo mejor también son horribles, ¿no? Pero como ya los conozco, pues las pongo a la lista. Yo lo hago así, vamos. No, no, yo también, yo también, yo también. De hecho, bueno, tú ya lo sabes, yo es que he visto también mucha, mucha, mucha traya, tío. He visto mucha traya. Mucha traya, tío. Bueno, de hecho, solo tienes que ver la parte de atrás mía, o sea, todo es traya. Todo, todo, todo es, al final te explota. Pasa que yo siempre lo digo, eh, sobre todo, yo tengo unos cuantos años más que tú, eh, tampoco es que sea yo muy grande, pero bueno, también he tenido la suerte de. Sí, no, no me sacas diez años tampoco. No, no te saco diez años, pero tengo la suerte de que mi padre es como yo, pero, pero un hombre de cincuenta y pico años, igual de friki. Entonces, claro, yo cuando mucha gente me dice, ¿pero no has visto Aladdín? No, no he visto Aladdín, pero no he visto Aladdín, no porque no me guste Disney, porque mi padre me tuvo a mí con veinte años, y si yo tenía diez y mi padre tenía treinta, pues como yo, que ahora tengo treinta, pues quiero ver pelis de terror. Si yo tuviera un hijo de diez años, pues también estaría viendo pelis de terror. Estaría tragándose, claro, exactamente, las pelis que ves tú. Entonces, yo he tenido mucha suerte de eso, y te digo, te digo, y y esto que suena aquí un poco, bueno, que cada uno consume el género que quiere, ¿no? Me encanta a mí el el cine, o sea, Los Vengadores, en la última de Los Vengadores, yo era en el cine, cuando Doctor Strange abre los portales, Iron Man y tal, o sea, para mí fue una cosa, una locura lo que viví yo con Los Vengadores, pero es que estas películas, tío, como tú dices, tío, es, es magia, tío. Sí, 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 tienen, tienen pasión, todas tienen pasión, siempre. Sí, tío. Yo para, dime, dime. Es lo que hace que al final no te arrepientas de ver este tipo de pelis, porque incluso hasta cuando una película es muy mala, dices, no me arrepiento de haberla visto porque sé que había una intención detrás, y se nota, y se nota esa pasión, y eso mola. Y, 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 y las risas que te puedes echar, y mira, el otro día, ¿sabes cuál la vi con Axel, tío? En Twitch, vimos Kramahal. No sé cuál es. Vas a flipar. La versión india de Bollywood de Freddy Krueger. ¿Eso existe? Sí, existe. Ya está en YouTube, está en YouTube. Pues entonces la tendré que ver. Yo es que estas películas las veo, pues, yo me he montado una sala de cine en casa, y casi todas las películas que reproduzco en esas salas de cine son de este estilo. Me viene un amigo mío con el portátil, él se las va descargando de mule, porque son películas que no están en ningún lado. La mayoría, hay muchas que sí están a lo mejor en filming, en prime video, pero la vasta, vasta mayoría no están en ningún lado, y si están, no las puedes conseguir en español. Es muy difícil. Y, bueno, y cuando las consigues son un ripeo grabado de un VHS o que se escucha el sonido de la cinta de vídeo. Sí, de lata. Y este amigo mío es un poco gordito, tiene barba y se llama Pedro. Y viendo algún vídeo que hemos hecho tú y yo, algún directo que hemos coincidido o lo que sea, me ha dicho, textualmente, palabras suyas, oye, ¿quién es el gordo ese que se parece a mí? Somos iguales, iguales. Soy iguales, sí, sí. Bueno, pero escuchame. Pedro es unos años más joven, pero igual. Dile a tu amigo que yo estoy ahora, que he perdido ocho kilos y estoy, bueno, casi diez, nueve y pico, y estoy a tope en el gimnasio, ¿eh? Y se te nota, se te nota que estás más por mío, más mejor. Estoy más mejor. Sí, sí, pero lo que te estaba diciendo, lo del tema de esto, lo del tema del Carmahal, o sea, tienes que verlo, porque, o sea, es idéntica a Peyton Luger 1. Si me has dicho que es Freddy Krueger en Bollywood, lo tengo que ver. Y bailando allí, el tío con las garras, el tío ahí medio quemado, en una puta locura. Está en YouTube, la puedes encontrar fácil, ¿eh? La vimos con Axel, búscala, búscala, porque te va a gustar. Otra de las cosas, otra de las cosas que esta gente, también, no sé si tú, yo soy muy fan también de eso, ¿eh? De hecho, mira el postre, para mí esto es de los postres más bonitos que yo he visto en la historia del cine, de terror, ¿eh? O sea, porque esta es una imagen emblemática de demons, de cuando suben los demonios, tal, con ese... Esa ambientación, esa niebla, bueno, esas máquinas de humo que estaban detrás del italiano dándole caña para que pareciera. Y esas lentillas que no veían nada los actores. Pero bueno, a mí una de las cosas que más me fascina de esa época, como tú dices, es que, como hemos dicho antes con Terminator 2, es que hacían unos pósters que la gente que iba al videoclub, yo me la llevo, tío, a mí me da igual de qué es esto, yo he visto la portálogo. Porque, claro, vivíamos en una época que no había trailers, no había internet, no había nada, te guiabas de eso. Y era maravilloso porque a veces encontrabas cada joya que dices, hola, o a veces dices, madre, vaya estafa, me han pegado aquí, aquí ponía que habían tiros y aquí nos disparan. Y eso es increíble, tío. Sí, 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 sí. De hecho, eso pasa mucho con las de Lorenzo, con las de Lorenzo Lama. Hay muchas que las están viendo y dices, pero ¿dónde está la acción? La portada ha salado mejor él pegando así un puñetazo con una explosión de fondo y luego ves la película y dices, pero si eso no pasa. Claro, no hay explosión, ¿eh? Pero hay algunas portadas que son obras de arte, o sea, que son mejores las portadas que las películas. Shocking Wave, por ejemplo, la portada es la polla y luego la película, que es esta de Peter Cushing, luego ves la película y dices, no está tan bien. La de los zombies del agua, ¿no? Esa, esa, que está como en una isla. Sí, 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 es verdad que el póster es precioso, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, es verdad, no, no, te vendían las películas solo por la portada, tío. De hecho, no te acuerdas, tú sabes que en África habían las famosas portadas aquellas, ¿no? ¿En África qué portada? Mira, te voy a enseñar, espérate a ver, porque yo soy muy negado para esto, ¿eh? Ya sabes. Mira. Esto, esto es totalmente real, ¿vale? Estos son portadas que hacía, cuando se distribuían en África las películas, había un africano que era muy famoso dibujante y dibujaba. O sea, cómo le contaban, o sea, el africano ha hecho entrevistas. Ni veía las películas. No, claro, porque no habían llegado. Le decían, oye, de aquí seis meses se estrena en África una película de un robot que viene, le enseñaban una foto de Arnold y él tenía que inventar. Y aquí tenemos el póster que hizo el tío oficial para Terminator. O sea, ¿qué te parece? Con el brazo, con el brazo aquí de la escena de que se quita la piel y todo. Sí, 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 o sea, y bueno, y la cara que parece que le ha dado un iptus, ¿no? Sí. Todo muy mal. Los ojos a desnivel. Desnivel, las metralletas, vaya locura de... Pero es un... o sea, tiene personalidad, ¿sabes? Un estilo propio. Está muy guay. De hecho, se hizo muy famoso el tío y estuvo muchos años, de hecho. Claro. Tengo aquí otro, te trae otro que vas a flipar con este. Este sí que te vas a quedar loco. Cuidado con esto. Cuidado con Jurassic Park. De la escena del abogado, claro, cuando se lo come en el baño. Pero cuidado, o sea, este póster ya te hace ver la película, tío. Sí, 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 sí. O sea, esto es maravilloso, por favor. Totalmente, vaya. Es como una lagartija, ¿no? Eso no parece ni dinosaurio. O sea, yo no, sin leer el título de la película, no diría que es Jurassic Park la de Spielberg. O sea, a lo mejor me da la sensación de que es una adaptación apócrifa o otra cosa. Sí, 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 sí. La cresta que tiene el cocodrilo. Parece una peli de Asylum, tío. Sí, sí, sí. Oh, madre de Dios, tío. ¿Cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo del título, pero había una que salía, Frank V. Gallo creo que se llamaba, el que salía en El Padrino 2. El que hacía de Pentangeli en El Padrino 2 tenía una película de un cocodrilo. ¿Cómo se llamaba bajo las profundidades? ¿Bajo Aguas Tranquilas? No, no, no. Bajo Aguas Tranquilas es la de la Fantastic Factory. ¿Tú dices la que la hace el director de World's Creed? Pues no lo sé, la verdad. Creo que sí. Puede ser. Es que no me acuerdo cómo era, porque se me viene a la cabeza la de Nueva York bajo el terror de los zombies, de Fulci, pero no, era algo parecido, era el monstruo bajo el asfalto, la bestia bajo el asfalto. La bestia bajo el asfalto, sí, que la hace, la hace, la de los 80. Sí, sí, sí. Sí, vale, no, 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 la que yo te estaba diciendo era más moderna. La de, yo te decía, la del territorio de la bestia. Ah, esa no la vi. Que esta del 2007, no, la de bajo la, la que tú dices, la del asfalto, está la, está el prota, es el Robert Foster. ¿Era Robert Foster? No me acuerdo. Es Robert Foster, Robert Foster, el de, bueno, el de Jackie Brown y tal rollo, es que el año pasado nos dejó. Robert Foster creo que es el prota, hicieron dos partes, porque ya las tengo. Hicieron dos, hicieron dos. Hicieron dos partes, sí, sí. Bueno, ahí con su cocodrilo de plástico ahí. De Robert Foster, es que el póster me ha recordado mucho a esa portada. Salía ahí el caimán y debajo, sí, sí. De Robert Foster vi también una muy buena que se llamaba Vigilante. Sí, sí, con el Fred Williamson. Exactamente. Buenísima esa película. Esta la dirige Walter Hill, me parece, puede ser, no. Puede ser, no me acuerdo, no me acuerdo, pero esa película la vi no hace mucho, hace unos meses y me gustó muchísimo. De los 80, sí, 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 buena esa película, ¿eh? O sea, no sé si era Walter Hill, no me acuerdo. Bueno, sí, pero me acuerdo, sí, de Fred Williamson y el Robert Foster. Qué buena película, ¿verdad? Es que cada peliculón, es que... No sé si no podemos verlo todo, tío. Coño. No se puede ver todo. A mí, por ejemplo, me encanta cuando descubro películas que han pasado años y no he podido ver, ¿sabes? Y digo, hostia, ¿cómo me perdí esto? Yo no tengo tiempo. No, y sagas y cosas, porque es que lo guapo del cine de esa época es que ahora es como que está todo el mundo habituado a los universos cinematográficos, a las secuelas, ¿no? Ahora es como muy obvio. Se saca una película y ya está la gente, cuando una ha pasado, se saca la película y ya está la gente sabiendo que van a hacer una segunda parte, deseando que hagan una segunda parte y pidiendo una segunda parte. Pero cuando descubres una película de estas de los 80 que dicen, no, no la conoce nadie o no la conoce la mayor parte del público porque es una película que se le directa a vídeo, pero resulta que tiene nueve secuelas, un remake, un crossover con otra saga de películas de otro director porque eran amigos y cosas así. Eso mola mucho. Por ejemplo, las de... Hace no mucho vi Onda Alien, ¿vale? Onda Alien va de... Es como la idea de lo que hizo Orson Well, ¿no? De la guerra de los mundos, pero al revés. En vez de ser un locutor de radio que narra un ataque alienígena que no es tal, una invasión alienígena que no está pasando, pues va de unos locutores de radio que están narrando una invasión alienígena que sí está pasando, pero nadie se los cree. Entonces están solos ellos en la estación de radio y vienen los alien a por ello. A mitad de película se convierte en un musical de ciencia ficción que tú dices, si no han hecho muchos musicales de ciencia ficción es por algo. Y viendo esta película dices, es que no funciona bien. Los aliens bailando y esas cosas no funcionan. Pero esos aliens tienen una tecnología para reducir a personas. Las hacen enanos. Y las meten como en tarritos. Y luego hay otra película que no tiene nada que ver, que también es producida. Esta es de Full Moon, o sea, que es de Larry Cohen, producida por Larry Cohen. Y luego hay una que es Dolman, que es un señor que en el planeta Arturos, que está pegándose de tiros con uno que tiene una pistola que dispara explosiones, directamente las balas que tiene son explosiones, pero de crear cráteres, ¿sabes? Y tiene que venir a la Tierra y resulta que en la Tierra este señor, este policía, mide solo 20 centímetros. Y entonces pues se alía con una madre soltera que lo ayuda a parar al villano que tiene una bomba, que quiere destruir el mundo, que tal no sé qué. Pero es que luego la tercera parte se llama... Bueno, tercera parte no. Hay otra tercera película que se llama Demonic Toys, que también la produce Larry Cohen. ¿La hacemos? ¿Larry Cohen o no? Perdón, Larry Cohen no, Charban. Charban, sí, exacto. Me he equivocado. Charban es de los muñecos, sí, sí. Sí. Charban quería producir... Le ofrecieron producir Muñeco Diabólico, la primera de Chucky. Y pasó y luego produjo Demonic Toys, que es un poco parecido. De hecho, empieza igual, ¿no? Policía persiguiendo a un ladrón, entran en una juguetería y los muñecos cobran vida. Y claro, luego resulta que existe Dolman versus Demonic Toys. Y es el tío de Dolman contra los Demonic Toys de la película anterior en el pueblo de Onda Alien que conoce a una de las chicas que habían encogido y como él también es de 20 centímetros, pues tienen ahí un feeling, claro, tienen un rollo. Dice, a esta puedo salir con ella porque también es pequeñita. Y hay una escena en esa película que es una cocina, ¿vale? Y está la chica, ¿no? En un cajón de la cocina y tú dices, bueno, esto lo habrán falseado. Será un efecto óptico o tal. Y no, era un escenario recreado entero, muy grande, ¿sabes? Entonces la tía se va moviendo por el mostrador de la cocina y es eso, es un mostrador de... ¡Wow, gigante! Pero es gigante. Y claro, se nota que además eso lo hacen en dos escenas nada más porque tampoco hay dinero para hacer 20 escenarios así grandes. Pero cuando lo hacen dices, coño, qué bien hecho está. Y luego lo piensas y dices, estas cuatro pelis que se entrelazan entre ellas de esta manera, es lo que hace Marvel con los Vengadores. Claro. Películas independientes y luego se van entrelazando. Y es que luego, esa saga luego se junta con la de Puppet Master, que también son como nueve películas. Sí, la del... Claro que sale el del cuerno aquí, el de la cara blanca, sí, sí, sí. Todas estas me las compré hace poco, las de Dominic Toys y todas me las compré porque en una tienda de Barcelona salió la colección de Charles Vance y me las compré todas. De hecho hay una peli que me he comprado, que esa sí que no la he visto, que la hace el... ¿Cómo se llama este? El prota de Renivator. Jeffrey Combs. Jeffrey Combs, que es Doctor Mordit. Esa no la he visto, pero la última que vi de Jeffrey Combs era el castillo alucinante. Sí, la de Frick. Sí, Frick House o Frick... Sí, Frick House o algo así, sí. Frick Castle. Frick Castle, sí. Pues esta que te digo, Doctor Mordit, esta la tengo que comprar, me la compré, me la compré con Dominic Toys y con Dolman y todo esto, la colección, y esta no la he visto nunca. De hecho me estuve leyendo la sinopsis y digo, ostras, tengo que verlo. Y era una especie de Doctor Strange. Es una puta locura. La tendrá que apuntar también. Con un delantal ahí, grande, con una capa, el tío, el universo, con los viajes temporales, una movida súper loca. Digo, esto que es de los noventa. Digo, madre, hay que verlo esto. Sí, sí, la tengo que ver, no la he visto todavía, la tengo que revisar. Pero sí, sí, hay que ver la locura lo que tú dices, que al final vienen los de Marvel, ¿no? Nosotros hemos inventado, tú no has inventado, ¿qué vas a inventar? Claro, de hecho, en estas que te digo de Charbant, ya hay escenas postcréditos que te las va uniendo una peli con otra. O sea, que ya estaba todo hecho. Ya está todo pensado. El otro día me pasó a mí eso, tío. No sé si has visto la serie de Howard en Netflix. No, que va. Pero bueno, te suena que ha salido una que se ha bajado. Vale, pues me pasó una cosa súper loca, que el otro día lo conté en directo, que es que estaba viendo, vi el tráiler de la serie de Netflix, y bueno, y se ve a Blanca Suárez, como de pequeña, como que en la Segunda Guerra Mundial, un grupo de nazis matan a su padre, 25 años después, sale Mario Casas el hermano, el guaperas este, y los cogen, crean como un grupo para matar a nazis que aún siguen vivos, que fueron malos y tal, y Blanca Suárez tiene como una venganza personal, porque uno de los líderes de ellos mató a su padre delante de sus ojos. Bueno, pues veo el tráiler y digo, bueno, no tiene mala pinta, y el hermano Mario Casas, la Blanca Suárez, ya la veré. El otro día me pongo a ver en Amazon Prime, yo que soy muy fan de Michael Dudikoff, al igual que tú, Lorenzo Lama, yo a mí me gusta ver una vez al mes de una de Dudikoff, es mi mierda buena. Entonces veo una que no había visto nunca, que la había subido a Amazon nueva, que se llama El Río de la Muerte. Yo la conocía, pero no la había visto, porque no lo puedo ver todo. Hostia, El Río de la Muerte está del 89, vi el póster, vi el tráiler hace años, voy a verla. ¿Qué dices, tío? Que empieza la película con una niña, en la Segunda Guerra Mundial, matan al padre, la niña esta va a buscar a Michael Dudikoff, porque es como un especialista en la jungla y tal, para buscar al que mata a su padre, aparece el FBI, el FBI le dice, mira, estamos juntando un grupo para matar a nazis que se han escapado con dinero y tal, y la tía se junta con ellos, con Michael Dudikoff, para buscar a los nazis, y la tía para vengar la muerte de su padre. Y digo, pero esto qué puta locura es, ¿esto es para decirle al tío de Howard? Tú, el de Howard, que tú no has creado nada, que esto lo hizo Dudikoff, me cago en Dios, que esto lo ha hecho Michael Dudikoff. Me explotó la cabeza, porque es lo que tú dices. Está todo hecho ya. Pasa muchísimo viendo esas películas, dices, esto no lo habrá visto John Luka, o no lo habrá visto no sé quién, porque me recuerda mucho a algo que hicieron después. Que a lo mejor me dice el pavo de Howard, no, yo no la conozco de nada. Se parece mucho, entonces, pues te digo que la revises. Se parece demasiado. Es lo que tú dices con lo de Chalvan, que hacía cena post-crédito y parece que lo ha inventado Marvel esto, ¿qué cojones? Chalvan ya lleva 20 años haciéndolo, ¿sabes? Pero bueno. Y además con la misma intención, con unir películas independientes luego. Exacto, sí. De hecho incluso, te digo más, las películas de Chalvan, sean mejores o peores, funcionan mejor de forma independiente que las de Marvel. Las de Marvel sí se sienten más como secuelas, aunque sea una historia de origen o sea una película de un personaje en concreto. Por ejemplo, las de Spider-Man, siempre está ahí Iron Man o está el Capitán América, siempre tiene que salir otro para que sepas que está dentro de ese universo. Exacto, sí. Y estas de Chalvan funcionan todas por su cuenta y luego ya te las unen en una película crossover y eso mola mucho. De hecho, bueno, de hecho ya sabes, la última de Spider-Man ahora tienen que meter a Doctor Strange también para que no nos olvidemos con el espíritu de los vengadores. Claro, claro. ¿Sabes? Pero bueno. Oye, ¿qué te voy a decir? Ahora que estamos aquí y esta semana, esta semana va a ser Halloween. ¿Qué Halloween? Halloween es una fecha que empezó en Estados Unidos y ahora empezó en Estados Unidos y ahora se ha vuelto en España una locura también, ¿no? Oye, pues vamos a hacer aquí un pequeño, que quede guay ya que estamos aquí hablando de cine, vamos a hacer un pequeño un pequeño top 5 rápido sin explayarnos mucho de 5 películas tú y 5 películas yo que aconsejaríamos para que vieran este domingo de domingo a lunes este domingo y lunes que es puente encima el lunes festivo que la gente que esté en casa o quiera ver pasar una noche de terror pues que las vean, ¿no? Si quieres, hazme una cosa. Vamos a decir 5 películas las que queramos pero si queremos salir uno de los tópicos también, ¿eh? Porque claro, le dices a lo mejor el exorcista y a Bruno te dirá pues si es que ya la he visto. Claro, el exorcista. Pero bueno, empieza tú o empieza yo. A mí me da igual el que empiece quien quiera. Yo, mira, voy a empezar yo, voy a empezar yo porque precisamente de estas películas así de Fulci yo creo que es la película que he visto siendo más consciente porque yo no soy muy fan del género de terror en realidad. Yo no soy de ver por ejemplo El Expediente Warren y películas así no me llaman de primeras, ¿no? Pero el más allá Bellón de Lucio Fulci es una película que vi hace no mucho y creo que es la única película que he dicho coño, me ha dado miedo de verdad siendo consciente de que estoy viendo una película de miedo porque cuando estoy viendo una película de miedo es como que me espero los jankers me espero las típicas cosas que pasan en esas historias ¿no? Entonces como que sé más o menos cómo suelen dar miedo esas películas y sin embargo con esta del más allá es que te pone mal cuerpo viendo la peli porque utiliza el gore pero no lo utiliza como puede hacerlo por ejemplo las pelis de Chucky que son más en plan paqueterías ¿no? o el mestriz ¿no? a partir de la segunda o la tercera que ya es más o Saw incluso mismo que ya es como el gore es parte de la diversión ¿sabes? para que tú te sientes y digas mira que guay como están destripando a ese tío en el más allá lo hace Fulchi de una manera que te pone los pelos de punta no es un gore gratuito es un gore de uff que mal rollo de pasarlo mal de hecho de hecho la revisé estamos ahí con Axel preparando un especial de Fulchi y la revisé hace poco ahora dos semanas siempre la he tenido fresca porque para mí el más allá y miedo de la ciudad de los muertos vivientes son de mis pelis favoritas pero es verdad que el más allá yo la vi de pequeño y a mí me impactó mucho y la sigo viendo y te digo una cosa yo no soy cineasta ni tengo estudios de nada pero yo te digo una cosa la atmósfera que crea Fulchi ese rollo ese rollo que parece que siempre hay niebla en esos pueblos ese rollo malsano que hay uff a mí me pone me acojona mucho tío pero mucho siempre está nublado y en los interiores nunca hay luz hay una vela o hay poquita luz y luego la música como juegan con la música tío un simple gusano como juegan con los gusanos que dices todo todo y es lo que tú dices es el gore te ponen escenas explícitas y fuertes pero para que tú con los pies hagas así exactamente para ya te estás recreando demasiado tío para tío y a mí me parece maravilloso al final Fulchi con el tiempo se ha valorado más que cuando estaba vivo con el tiempo todo el mundo se ha dado cuenta de lo que fue Fulchi en el cine el más allá es perfectamente yo la pondría ahí con las pelis de Dario Argento de esa época de Suspiria y eso está muy cerca yo para mí ya te digo en el top 10 la pongo personal de terror es la primera que se me ha venido a la cabeza porque ya te digo es la única película que yo recuerde que me haya dado miedo de verdad porque bueno la siguiente ya me la guardo para la siguiente película pero viendo esa película hace meses vamos hace menos de un año digo coño me ha dado miedo una película y la estoy viendo con un amigo en mi casa no la estoy viendo solo la estás viendo con Pedro con Pedro con el otro Pedro con mi gemelo con tu gemelo con mi hermano gemelo pues que te voy a decir pues yo te voy a decir una que son relativamente nuevas por cambiar un poco de género que no todo el mundo diga estos viejos hay que solo hablan de los 80 de los 70 te voy a poner una saga que a mí me ha gustado mucho que hay dos partes está la tercera en desarrollo que es The Collector The Collector es una película que el director es Marcus Dunstan creo que fue uno de los guionistas de Shout y de Shout 2 de Shout 3 la 4 me parece y luego ya se salió del proyecto y dirigió The Collector que bueno que es una película que no quiero hacer mucho spoiler pero básicamente la primera parte de un tío que entra a robar una casa porque está ya desquiciado porque bueno su mujer le pide oye tienes que pagar la manutención el tío está cansado de trabajar y se mete a robar dentro de una casa y dentro de esa casa pues han secuestrado a la familia y hay un loco que pone trampas dentro de la casa y va torturando a la gente entonces una vez que entra no puede salir y tiene que intentar pues piso arriba piso abajo a mí me parece maravillosa esa película no sé si la has visto pero te la recomiendo sé cuáles son pero no las había visto pues te digo una cosa a mí me explotó la cabeza no sé si viste tú en su día así rápido el sótano del miedo es que va yo ya te digo que es que en el género del terror yo en verdad estoy muy pegado vale 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 pues bueno pues esta es ya te digo esta es dentro de una casa con trampas y un tío de cuero vestido torturando a la familia y el ladrón este pues intentando ayudar a la familia porque al final no es mala persona no es un ladrón es un tío que se ha visto ahí han sacado sacaron una segunda parte y ahora están con el final con la trilogía final que se estrena este año te la recomiendo a ti y se la recomiendo a todos los que veáis este vídeo porque para Halloween creo que es una peli que encima la primera es del 2007 la segunda es del 2011 entonces son películas como son son más modernillas más modernillas para la gente si no les gusta películas de los 80 de los 90 si ven a alguien este vídeo y muy disfrutable de collector os la recomiendo te toca a ti a mí me llama mucho la atención que en el hay una tendencia ahora en el cine de terror no sé si esto lo ha hablado contigo o lo ha hablado con a lo mejor en algún cinedrón me lo he mencionado pero antes como que el cine de terror que se reconocía o que tenía más valía por así decirlo era el cine de el cine de terror que producían estudios grandes por ejemplo El resplandor que la produjo Warner con muchísimo presupuesto con muchísimos medios El exorcista que también es una película así más comercial y luego estaban esas pelis de serie B de los 70 a los 80 de directas a vídeo que nos gustan a los frikis como ti y como yo pero que no no estaban bien consideradas en la época y no están bien consideradas ahora tampoco en realidad salvo en cierto círculo De hecho a Fulci muchos críticos gafapastas lo tildan de casquería de solo tripa de solo sangre y tal pero Fulci es uno de los directores más elegantes en ese estilo de películas no tiene nada que ver con no tiene nada que ver con Alberto Bada por ejemplo o con Luis y Cox y todos estos que eran más patosos o Fragaso en este caso Fulci o sea Fulci tenía clase era un tío joder que las películas que hacía vale que si quitan la casquería claro estábamos hablando antes de Mida de la Ciudad de la Muerte y Viviente es que claro en Mida de la Ciudad de la Muerte y Viviente hay una escena que siempre hablo con Axel y con la gente que que sale del cura que el cura es un fantasma mira a un tío y solo con la mirada hace que la tía eche por la boca el hígado el corazón el intestino las tripas o sea una cosa brutal que dices tú ¿cómo se le ocurre esto? o en Zombie 2 que se ponga en zombie a pelearse con un tiburón debajo del agua o sea qué puta locura es esta al final son momentos que se te quedan en la retina sobre todo cuando eres pequeño y pasan los años y hombre como pano y luego también se juntaba con Fabio Fritsi que era un compositor italiano que hizo todas las melodías de estas películas que es un conjunto de cosas que son claro para los que nos gustan son experiencias que vivimos y que nos han marcado mucho yo siempre he dicho que para mí Fritsi es de mis directores favoritos pero por lo que me ha dado claro que sí si nos ponemos a ver su filmografía seguramente tendrá 10 películas buenas y 10 malas seguro porque no son perfectos esta gente tú ves las últimas películas de Argento y dices tú esto que mierda es claro pero que tener una película buena ya es difícil en tu filmografía que eso no es una cosa que pueda hacer cualquiera que igual siempre se nos viene a la cabeza a lo mejor yo que sé Quentin Tarantino o Scorsese y dice todas sus películas son buenas bueno sí pero que tener en cuenta que sacar a lo mejor es que en esos casos son genios pero sacar una película buena por mucho que tú hayas hecho 300 como hizo Roger Corman ya es difícil claro sacar una buena porque tiene talento y Fulchi tiene una cuanta que hablando hablando así en la modo friki en el año 98 cuando falleció Fulchi creo que en el 96 en el 98 Tarantino alquiló un cine gigante en Estados Unidos y consiguió que se proyectara el más allá porque él era fanático del más allá y en Estados Unidos llegó con censura con mierda de esta y él consiguió que se proyectara la versión íntegra o sea que volvemos a lo mismo que no es por sacar a Tarantino porque al final Tarantino nos deja ser un friki con nosotros pero un genio en lo suyo pero que a mí a mí me llena de orgullo cuando te viene un gafapasta te dice sí porque eras una vez en Hollywood es una gran película y tal que sí, que sí lo que tú quieras que me lo he pasado muy bien pero que el tío que ha dirigido eso le gusta el más allá no me vengas con la historia ya está y que el más allá no irónicamente porque estas pelis se pueden apreciar irónicamente y no irónicamente y no irónicamente el más allá es un peliculón es una película muy buena muy bien dirigida dirigida de una forma muy competente y que coño que te da miedo de verdad que es lo que buscaba la peli y lo que te iba a decir es que ahora esa tendencia de que antes el cine de terror bueno era el que hacían los estudios las películas más comerciales más grandes ahora se ha dado la vuelta ahora son las películas más independientes y más baratitas son las que en el género de terror las que pegan el boom Mishomar El Faro La Bruja The Witch La Bruja It Follows It Follows muy fuerte sí luego Jason Blum que son películas pequeñitas lo que pasa que se están convirtiendo en o sea al final la recaudación tiene recaudación de blockbuster porque Jason Blum invierte dos millones él lo dice en una entrevista lo leí yo invierto dos o tres millones libertad creativa es que cada película le pilla cien o doscientos millones claro o sea me entiendes pero bueno pero Jason Blum me parece a mí que me mola porque está cogiendo joder está haciendo pelis por lo menos originales exactamente exactamente por eso por eso ha tenido ese boom la Blum House por todas estas películas que a lo mejor te sacan cuatro películas al año que a lo mejor de esas cuatro buenas es una pero oye las otras tampoco van a recaudar es que por poco que recauden ya han salido rentables son pelis baratas bueno ¿cuál es tu segunda? la segunda que es la que iba a decir antes es The Ring la de Naomi Watts porque yo sé que mucha gente y sobre todo los gafas pastas no a mí me gusta más la versión japonesa yo esa no la he visto no he tenido el placer pero la la primera de The Ring de esta la americana la vi cuando cuando salió en DVD que salió bueno la alquiló mi tía yo tenía en esa época pues si la película de 2003-2004 si mal no recuerdo pues ponle que tenía 11 años a lo mejor 10-11 años y me dijo mi tía voy a ver esta película es de miedo y dije yo bueno me da igual yo no me voy a mover estoy aquí más a gusto en la salita por la película y puse la película y la película está construida como un thriller es una investigación entonces te engancha porque estás todo el rato viendo la película diciendo coño me quiero enterar quiero ver cómo resuelven el misterio más que otra cosa más que la maldición y los fantasmas y todo eso como que lo dejan de lado a mitad de película no me acuerdo si es que vino mi padre a recogerme o algo así pero me tuve que ir y me quedé sin terminarla y un día estando solo en casa de mi abuela me encontré el DVD por ahí y dije coño voy a terminar de verla porque la vi hace hace un par de días vi la mitad voy a terminar de verla y claro la vi solo en casa de mi abuela que tú imagínate pues una casa decorada como decoraban las abuelas de la época claro con además me acuerdo que yo estaba en el salón viendo la película y había a mi izquierda un pasillo larguísimo súper oscuro quedaba la cocina y en la esquina de la cocina o sea lo que se veía al final del pasillo era una televisión de tubo de los años 60 de estas enormes y claro yo estaba viendo la película en el salón y cuando sale se enciende la tele sola sale la niña del pozo yo con 11 años me cagué de miedo porque estaba mirando la tele de Reho y digo ¿y si se enciende? no me da miedo el fantasma en sí sino ¿y si se enciende la tele esa sola de golpe ahí con la nieve? sí, sí, sí a mí me gusta mucho también la versión no he visto tampoco la japonesa tengo una tengo o sea la verdad tengo una ¿cómo se llama? me tengo que poner las pilas con el cine oriental tengo que reconocerlo de hecho últimamente gracias a una seguidora a Mavi que siempre me aconseja mucho cine oriental estuve viendo la de dos hermanas vi dos hermanas hace poco estuvimos viendo bueno Train to Busan Península todo esto que es más comercial bueno o más moderno y poco a poco vimos el otro día también Las Campanas del Infierno también una película como de rollo Shao en un instituto o sea me estoy metiendo de lleno porque es verdad que hay que reconocer que te pierdes películones tío las cosas como son pero el problema está que también yo también cuando me dicen tienes que ver esta japonesa vale mejor voy a ver otra vez el más allá de Fulchi claro el otro día por ejemplo mira una película voy a poner aquí en el top 5 pero que se quede aquí guardado no es que esté en mi top 5 pero sí que la voy a aconsejar y te la aconsejo a ti vi el otro día de Medium que dicen que es la película más terrorífica del año bueno se han proyectado en cines con las luces encendidas de todo el terror y tal y es verdad que tiene imágenes que lo flipas porque son muy fuertes y es como un funfotage creado así rollo rec en Tailandia que ya sabes tú los paisajes de Tailandia todo muy místico mucha niebla la cultura esa de cómo luchar con el demonio luchamos contra la fe todo este rollo y a mí la película dura dos horas y media que yo creo que los orientales tienen el problema ese de alargar mucho las películas se hacen muy largas porque al final en hora y media puedes contar lo mismo pero bueno pero sí que tiene imágenes y sobre todo la banda sonora como te digo los paisajes que días después me dejó pensando la película la recomiendo aquí pero te digo no está ni en mi top 100 de películas de terror de la historia te lo digo aquí que se queda aquí guardado lo que pasa que ya que no hemos tirado media hora como viejo cebolleta hablando de esto por lo menos que digan pues mira esta es nueva tiene un mes escasamente o dos meses y bueno por lo menos tenéis ahí algo moderno ahora empezar a hablar ya del antiguo venga tu tercera pues mira yo por decirte así algo moderno te diría la del juego de Gerald que está en Netflix del My Flanagan esa película no es un peliculón vale pero el o sea es muy muy Stephen King o sea se nota que está basado en una novela de Stephen King porque tiene esas situaciones típicas que te pone ese autor siempre en sus novelas como que te pones en el lugar de la protagonista en la película de una chica que se queda está atada a una cama y no está sola en la habitación no tiene forma de contactar con nadie para que la alivieren y no sabe qué hacer entonces porque está con el mario el mario la ata en plan de están jugando y a él le da un un ataque al corazón y se muere y entonces es toda la película ella diciendo ahora qué hago yo para salir de aquí toda esa situación todo el rollo de que ella está en la cama y todas las cosas que tiene que hacer y se le van va teniendo alucinaciones se le va apareciendo a lo mejor el mario y cosas así está muy bien llevado está muy bien dirigido lo que pasa es que en el tercer acto se me cae un poco al final de la película te quedas como no no me recuerda un poco a Misery sí sí es que tiene cosas parecidas a Misery sí sí lo que me has dicho yo diría que es incluso es más pequeña que Misery es más claustrofóbica porque en Misery pues tienes el juego de que está el escritor y la que lo secuestra pero en esta película está ella sola y las cosas que ya va viendo a lo mejor llega un perro y no sabe si el perro de verdad es una alucinación y va teniendo flashbacks y cosas y hombre está muy bien aprovechado está muy bien dirigido como como pasa ella esa situación pero luego la resolución no la resolución de cómo se escapa ella de la cama porque eso hasta ahí está bien sino que cuando crees que la película ha acabado tiene como 20 minutillos más que dices ¿para qué me metes esto aquí? si esto no venía a punto sí, sí, sí pero oye está en Netflix y mira se deja ver y es de este del Mike Flanagan que hizo también el el Doctor Sueño sí y ha hecho una serie ahora ¿no? sí, sí, también creo que en Netflix también Netflix también si Mike Flanagan si todo el mundo está hablando de él bueno, yo te voy a decir otra que me va me va a acorde también porque o sea para que la gente vea cosas modernas VHS 2 ¿vale? la segunda parte pero la enlazo con la nueva la de VHS 1994 que se estrenó la semana pasada y ya la he podido ver yo entonces pues la última la nueva de ahora de hace dos semanas me ha parecido muy chula son cuatro historias de terror o sea es como una antología de terror ¿no? o sea hay una historia central pero siempre es bueno llegamos aquí historia llegamos acá historia y luego VHS 2 que también me parece brutal o sea hay cada historia y no sé si has visto la saga no sé cuáles son pero no las he visto bueno la segunda parte es una puta locura o sea flipas mejor que la última pero la última hubo un parón hicieron tres partes la tercera parte dirige Nacho Vigalondo y se hizo un parón de cinco o seis años ¿vale? y a mí me dio rabia porque digo hostia pues la trilogía está bien la segunda yo me acuerdo cuando se estrenó la primera hace ya tiempo sí pero la primera por lo mejor de 2007 de 2007 2008 pero luego por ejemplo la segunda 2011 la tercera porle 2014 y se ha hecho un parón hasta ahora hasta ahora entonces yo quiero reivindicar la saga porque es una al final son historietas que dices tú bueno esta historieta no me gusta mucho bueno pero la otra a lo mejor te gusta porque tocan todo que si vampiros que si zombies que si y todo está grabado con como rollo grano todo muy guarro ¿sabes lo que te digo? muy amateur pero que es la esencia con directores ahí está y la última la de 1994 está grabado como si fueran cámaras de los 90 también tiene ese grano más guarro aún y la recomiendo aquí si la queréis ver la saga porque es fácil de encontrar la primera segunda tercera y la otra pues espabiláis para encontrarla como me he espabilado yo la recomiendo aquí VHS la saga la cuarta tú pues mira la cuarta te voy a decir la casa de los mil cadáveres de Rob Zombie y la segunda los renegados del diablo que a mí me gusta mucho más que la primera pero la primera es más de miedo la primera tiene más ese rollo de mal gusto bueno la segunda también tiene mucho mal gusto pero la primera es como que aprovecha más esa iluminación súper saturada como esa estética como muy de videoclip que tiene Rob Zombie y esos colores esos colores exactamente y te lo mezcla con ese subterráneo de la casa con ese sótano súper macabro muy buena a mí me gusta mucho Rob Zombie a mí me gusta mucho la 1 con el tiempo me ha gustado más la vi de jovencito cuando salió todo el mundo no sé qué la nueva matanza de Texas y dije bueno está bien pero con el tiempo la valora más y ahora la tengo en el tope pero es que la segunda me explotó la cabeza o sea la vi de jovencito también claro es que a mí igual a mí igual yo la segunda la vi tendría yo a lo mejor 12-13 años la vi por la tele no me dio miedo pero en la escena final con Free Bear de Liner Sky me alucinó o sea me pareció yo tenía eso 12-13 años y estaba viendo esa película diciendo que acabe así o sea que me hayan hecho ver toda la historia de estas personas para que acabe así me parece bestial o sea me parece la única forma de poder acabar esta historia sí 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 de hecho ¿viste la tercera ya? sí sí vi la tercera la tercera es que no es lo mismo a mí porque ya se murió a mí los primeros 50 minutos de metraje me gustan se desinfla se desinfla que uff un globo a mí hay escenas que me gustan lo que pasa que lo que tú dices aparece un hermano nuevo Sid High está muy enfermo falleció durante el rodaje pero bueno al final es que es lo que hablamos para volver así no vuelvas claro o para volver los primeros 50 minutos me gustan pero luego cuando se van a México y todo me pica un bajonesto de que no hay por dónde se aguanta la película pero bueno o hazme otra parecida aunque no sean los mismos personajes ¿sabes? tienes los mismos actores pues hazme algo parecido si quieres darme algo de este rollo bueno luego ya la cuarta voy a englobar yo creo que o sea ya aunque sea ya que todo el mundo la ha visto creo que Halloween de John Carpenter el que no la haya visto o sea es una peli que yo revisé hace poco de hecho revisemos toda la saga porque en Twitch estuvimos analizando toda la saga ¿vale? y es que la primera parte tiene 43 años y no ha perdido nada sigue dando un mal rollo sigue siendo una obra maestra del cine de terror o sea es impresionante Carpenter lo jovencillo que era y cómo manejaban la cámara cómo hacían esos planos esos planos recursos así falseados ese icono de Michael Myers esa Gemini Curtis todo todo la banda sonar es que es espectacular es una peli que hay que verla pues para Halloween claro yo me quiero hacer ahora maratón de las peli de Halloween yo me lo he visto la primera de hecho me lo he visto hay algunas duras algunas duras pero te digo la semana que viene me toca me toca análisis con Axel y con otro de Vienes 13 y cuidado que se me está haciendo Vienes 13 se me está haciendo mucho más duro hombre claro es que Vienes 13 son muchas secuelas y hay algunas en las que dices ya no sé qué están haciendo exacto Halloween aún dices bueno vale tal pero Vienes 13 se me está haciendo pesado pero bueno Vienes 13 ¿cuál era? Vienes 13 9 el capítulo final spoiler no es el final hay más películas luego luego lo mandaron al espacio Jason X luego se leía puñetazos con Freddy Krueger la puta locura vale esta era mi cuarta te doy a ti la cuarta a ver has dicho es que has dicho Freddy contra Jason que el director es Ronnie Yu se apellidaba Yu seguro hace poco la que yo me he hecho maratón para Halloween este mes ha sido Chucky el muñeco diabólico porque tenía en mente haber visto de pequeño la primera y la cuarta la de la novia y la original y no me acordaba de nada de las películas y he dicho me las voy a ver todas me voy a ver las 8 películas que hay remake incluido pues también ahora hay una serie nueva y se estrena aquí en España en diciembre enero y digo pues mira ya me pongo al día y de la saga Chucky no sé si tú estarás de acuerdo conmigo pero la primera película y la sexta que creo que es ya esta que es más moderna que es de 2013 que creo que es la maldición de Chucky la de la tía en silla rueda la de la tía en silla rueda cuando están en la casa de la tía en silla rueda que llega el cura y todo rollo exactamente yo creo que esas dos películas son las mejores de la saga porque son las que son así más de miedo sí pero es que dime dime si no no porque es que Chucky le hicieron lo mismo que hicieron con Freddy fueron exactamente lo mismo derivando ya cachondeo a la guasa y tal tengo que decirte que yo o sea no la reviso de hace años pero el recuerdo que tengo de la tercera de cuando se va al ejército me gusta de hecho cuando era pequeño me acuerdo la imagen esa del peruquero del barbero cuando va a cortarle el pelo esa imagen la tengo aquí grabada pero te puedo decir que a lo mejor hace 15 años que no reviso la saga de Chucky así de claro te lo digo he visto las nuevas a mí esta tercera o sea la tercera y la última que hicieron que era también con la de las sillas ruedas pero ya era la del manicomio la del culto de Chucky me parecieron las más flojitas porque la del ejército no está mal porque las tres primeras es como que tienen un tono que son películas de miedo Chucky de vez en cuando dice algún comentario irónico así hacia 7 pero son pelis de miedo igual que Freddy son pelis de miedo y en la tercera todo el rollo ese de la escuela militar y tal no entendí para qué era porque no aporta nada a la trama realmente porque al final dices bueno yo quiero ver al muñeco matando gente y yo creo que eso ya se dieron cuenta después y en la 4 y en la 5 dijeron comedia comedia top sí pero escúchame pero la del hijo te lae también es que a mí me gusta mucho la del hijo la de la novia y la del hijo me reí muchísimo con las dos pelis a mí me gusta más la novia a mí también a mí también bastante más de hecho te puedo decir que la del manicomio no la he visto la última por pereza ya por perrería me están diciendo que la serie está muy bien me han dicho gente ya la veré cuando se estrene si me han dicho que ya han visto dos o tres capítulos creo que son de esto y que está bien vale te voy a decir yo la última a ver te he dicho esto he tocado cosas nuevas cosas modernas a ver que toco de terror que me haya dado miedo mira te voy a decir una que me gusta mucho tío del 2009 2010 siempre la recomiendo cuando me dicen solo hablas de la peli antigua ten una nueva The Last Exorcism el último exorcismo si esa película a mi cuidado eh cuidado que la vi yo a las dos de la mañana así me han dicho que está bien la vi pero a esa le pasa lo mismo que a Freddy o sea Freddy no perdón Jason el capítulo final porque luego está el último exorcismo 2 o sea spoiler no fue no fue el último si si pero es que a mi me pasó mira fíjate tú mira yo vi vi fíjate tú eh vi el último exorcismo y y me 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 flipó me me no sé que tiene esa película que me encantó me dio hasta mal rollo y en un y hicieron un festival de terror por aquí cerca pequeñito y me invitaron que a Pedro 20 venga va que estrenamos en primicia antes de Sitges y tal me habían pillado piratilla lo que sea en pantalla grande el último exorcismo 2 la 2 una puta mierda que te cagas una puta mierda una mierda que lo flipas y ese día vi vimos eh la de Chucky esta la de la silla de ruedas y vimos también que le habían pasado en plan piratilla el primer capítulo piloto de Zombieland que al final no lo compró la 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 productora no lo compró porque era una mierda y entonces hicimos el doblete y vimos la de esta y era una mierda pero la primera parte o sea es espectacular a mí me encanta esa película me da mal rollo me parece de lo mejor que se ha hecho en los últimos años sobre exorcismo porque también estaba muy trillado el tema exorcismo funcionó muy bien funcionó muy bien y porque al final también era un poco creo que llegó a estrenarse en cines y fue muy bien captaba también para los chavales jóvenes mira una peli luego daba susto a gente como yo que estamos muy trillados ya con todos los años que llevamos viendo cines decir cuidado que esta peli está bien y hay sustos guapos entonces se mezcló hay muchas cosas que me gustó mucho también la hora que la vi después tenía que mirar y digo cuidado que acabo de ver esto ya en paranoia claro claro y ya tenía 20 años yo sabes que estaba hablando de hace 10 años pero no no me gustó mucho yo la recomiendo siempre y la última tuya ¿cuál es? la última mía va a ser estaba pensando en Canino de Yoro con Lántimo pero me he acordado entonces de otro director griego que es Panos con Matos que hizo Mandy con Nicolas Cage el hijo de George con Matos ese me pareció una barbaridad esa película la de la de Mandy y claro es que estaba yo pensando Mandy no es que tampoco una cosa súper súper desconocida o sea está pertenecida por Nicolas Cage y tuvo buena acogida cuando se estrenó muy buena crítica bueno aquí en España se estrenó en 6 cines contados o sea en 6 salas no en 6 cines no en 6 salas y y claro siempre que pienso en películas de miedo que digo yo que sean así buenas se me vienen a la cabeza las que te he dicho antes las mismas ¿no? las del Larry Aster las del el faro y la bruja ¿no? ¿cómo se llama este? el del faro y la bruja el director sí Roger Evers Roger Evers sí Roger Evers ¿no? Roger Evers sí creo que sí pues siempre las mismas ¿no? la bruja el faro Hereditary Hereditary exactamente y Follows y luego está por ahí Mandy que es quizás se parezca más a If Follows porque tiene ese rollo así como muy ochentero como muchos colorines ¿no? muy lisergico ¿no? además mucho mucho ácido mucho LCD en la película y es una película que te pone también con mal cuerpo porque es como un mal viaje de ácidos realmente y eso me moló mucho es como un viaje esa película totalmente totalmente es como si te tomas un trippy y acompañas a Nicolas Cage exactamente sí porque los colores tantos colores esos colores super saturados sí, sí, sí los cambios de luces y Nicolas Cage no habla casi en la película está sensacional está increíble está muy contenido y eso es lo que más le va a Nicolas Cage porque Nicolas Cage es como muy histriónico ¿no? como que tiene muchas pocas mechas como lo dejes ahí en piloto automático te destroza la película sí, sí, sí se pone a gritar y cosas y en esta es como que grita solo cuando tiene que hacerlo claro que se nota que es que se lo estaba guardando ¿no? en el reto de la película oye tienes que gritar porque se ha muerto tu mujer y ya grita porque no vas a gritar más en toda la película pues ya lo ha hecho todo ya y ahí se pone ahí a gritar oye pues pues buen repaso hemos dado la última también que tengo un tengo un vídeo en el canal que la recomendé y Sito me escribió oh Pedro más de película más aconsejado Bloody Hell Bloody Hell película que te recomiendo a ti y a todos los que estéis aquí tengo una review en el canal rollo imagínate un tío rollo John Wick un tío así en Fuerzas Especiales tal no sé qué que el tío está hasta los cojones porque hay un atraco en un banco y el tío pues saca sus habilidades ¿no? en plan oye pues vamos a intentar salvar aquí a la gente ¿no? se carga a todos los tíos del banco y sin querer mata a una cajera y ahí pues hay media ciudad dividida ¿no? es héroe o villano ¿no? o villano el tío está hasta la polla decide viajarse a Finlandia y en Finlandia lo secuestra una familia como la matanza de Texas joder macho pues no la conocía pero me la apunto te he contado esto te he contado esto pero si ves el tráiler está ahí en el tráiler no hay ningún spoiler yo odio los spoilers porque lo que te he contado son los primeros 10 minutos luego ya tienes que ver como este tío pues con sus habilidades de John Wick intenta escaparse de esta familia de asquerosos a mí realmente me la apunto me la apunto ya te digo no la conocía pero a mí los spoilers no es una cosa que me preocupe realmente porque si la película es buena la voy a ver la tienes en Movistar ya ha salido en Movistar está en el tablado del español que la encuentro sí, sí, tú tranquilo oye pues Mireda tío pues un placer que te haya venido por aquí tío sí, un placer que me hayas invitado tú y que espero que sea más veces sí, hombre cuando tú quieras te puedes venir por aquí nada tío te voy a ir dejando ya ya una hora y pico ha pasado hablando de cine qué locura es esta tío se ha pasado así sí, se ha pasado volando tío oye pues te tomo la palabra y por cierto ya para cerrar esto porque seguramente Vicky no va a llegar hasta el final vale, no creo que si ve esto dirá hostia voy a ver a Alcar y a Mireda pero no va a llegar hasta el final déjate de hacer tanto especial y tanto rollo porque si no vengo yo no sube el nivel ahí te lo doy así mirándote la cara y como yo vea ahora es cuando Mireda me deja mal como yo vea que hace un especial de cine zombie yo no esté ahí vale, que viene ahí un chico yo un muñeco que habla solo me voy a cabrear contigo Vicky bueno, ya está tú no te preocupes que siempre estás en nuestras mentes en nuestros corazones cuando tocamos el terror en cualquier especial en cualquier directo vale, vale oye pues Mireda un placer enorme chicos os dejaré en la descripción todos los canales de Mireda las redes seguir todo el mundo a Mireda el número uno del cine sí, sí el número uno por encima me da igual también si llega hasta el final Jordi Maquiavelo el número uno ¿qué pasa? venga, con Mireda te he metido un problema te he metido un problema no hombre yo alagadísimo un besito un besito Mireda cuídate mucho amigo ¿qué pasa con Mireda?